Juntos acudid a visitar al pobre, que en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta a Cristo, que en ese uno de los siete de la iglesia que lo podemos llamar tal, acudid a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre, que es un bien de la mano. Juntos hacer el bien. Muy buen lunes, cuando comenzamos una nueva semana laboral, después de días de lluvias que hemos tenido, queremos dar gracias al Señor por esta semana que comienza, y tomamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, del versículo 13 al 22. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a quien quiera. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que sí dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí, insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero si se jura por la ofrenda que está sobre el altar, sí, ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él, y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él, y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Es bastante duro el Evangelio de este día, cuando critica a Jesús la hipocresía. Y la hipocresía es como esta doble cara que tiene a veces la vida, y por eso es que Jesús nos invita a caminar con rectitud de conciencia y rectitud en el corazón. La hipocresía es todo lo contrario. Es por un lado aparentar lo que no se es, y por otro lado, la hipocresía trae consigo siempre falsedad. Por eso, la rectitud del corazón es algo a lo que invita permanentemente Jesús en el Evangelio. Las decisiones que tomamos tienen que ser sí o no, no ambiguas. Esta es una tarea permanente en nosotros, y es una tarea permanente para toda la vida. Cómo también cuidamos de actuar con rectitud en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Cómo actuamos de cara a los demás, con la frente en alto, sin esconder. Creo que hoy día más que nunca, el Evangelio nos cuestiona para que justamente podamos vivir de cara a Dios y de cara a los hombres con total transparencia. Es una invitación que nos hace hoy el Evangelio. A cuidar, a cuidar esta tarea, porque en la medida que vivamos con esa coherencia de vida, podremos ser mejores testigos de esta buena noticia que es el Señor. Por eso, en este día lunes, cuando comenzamos la semana, pidámosle al Señor eso, actuar con conciencia, con rectitud, y sobre todo, pedirle al Señor esto, no tener dobleza en el corazón, sino que ser transparentes en el amor. Que tengan un feliz lunes, y el Señor les acompaña. Gracias. 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 Gracias.